Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Rosario por Conocer. El Parque de la Independencia cumple 120 años, un sitio emblemático de la ciudad que alberga muchas historias y desde Rosario por Conocer te voy a contar, para dedicarle la profundidad que se merece, la historia en general del parque y de cada parte en particular. Vamos a hablar del zoológico, del hipódromo, de los monumentos, del pabellón de las Rosas, del rosedal, de la fuente de los españoles, de las carreras, del palomar, de los tres museos, el Marc, el Castanino y el de la ciudad, del Jardín Francés, del International Park y de las calles que hay sobre el parque. Quedate y acompáñame en esta recorrida. Finales del siglo XIX. Una Rosario en crecimiento constante y que tenía como horizonte la ilusión de convertirse en una de las principales metrópolis del mundo. Con Nueva York o París como paradigmas, quienes estaban a cargo de las principales instituciones de Rosario, incluso el por entonces intendente Luis Lamas, entendían que a este centro urbanístico aún le faltaba un pulmón verde. Para poner en contexto, aquella Rosario tenía muchos menos habitantes que en la actualidad. Eran 112.000 en 1900. En la sociedad de entonces, la clase dominante en horas de la tarde realizaba sus paseos en carruajes por calle Córdoba, para luego tomar Boulevard Santa Fecino, actual Oroño, hasta llegar a Boulevard Argentino, actual Pellegrini, intersección donde se encontraban las cuatro plazas que llevaban el nombre de Independencia. Ese era el entretenimiento de los pocos que se daban el lujo de no trabajar todos los días en largas y cansadoras jornadas. Pese a su encanto y potencial, Rosario mostraba la necesidad de un espacio recreativo de dimensiones. Y fue el intendente Lamas quien en tiempo récord creó uno de los parques más importantes que hoy tiene la República Argentina. En 1900, el gobierno provincial autorizó a la municipalidad a expropiar las tierras circundantes para la creación de un nuevo parque. En 1901, el municipio compró los terrenos, trazó las avenidas y las calles internas y fue tomando forma. Su elaboración se basó en planos del ingeniero Héctor Teddy, uno de los emblemas de esa época en materia de paisajismo. Ahora bien, en cuanto al laguito y la montanita, todos los parques creados en esa época tenían una semejanza. Todos incluían algún laguito o ruina romana o griega, y el Parque de la Independencia no iba a ser la excepción. El objetivo era excavar el laguito y con esa tierra crear una especie de colina artificial que recibiría el nombre de montanita. En esa tarea se embarcaron cientos de trabajadores con una característica particular. Eran presidiarios de la penitenciaría de Rosario que con sus propias manos hicieron lo que hoy conocemos como el laguito. Así, el 1 de enero de 1912 inauguró el Parque de la Independencia, con una gran asistencia, fuegos artificiales y festejos. La principal calle que lo delimita es Nicacio Oroño, quien fue entre otras cosas gobernador de la provincia de Santa Fe entre 1864 y 1868. La otra arteria que bordea el laguito es Marcelino Champagnat, que fue un sacerdote francés de la Sociedad de María y fundador de los Hermanitos de María, más conocido actualmente como los hermanos maristas. Rosario también tuvo un zoológico, un lugar que a muchas personas le trae gratos recuerdos, a pesar de que por suerte hoy esta práctica causaría más tristeza e indignación. La historia del zoológico en nuestra ciudad comenzó el 6 de enero de 1900, cuando el entonces intendente Luis Lamas inauguró el primer jardín zoológico que ocupaba las dos manzanas comprendida entre Boulevard Argentino, actual Pellegrini, Balcarce, Cochabamba y Alvear. Fue el segundo creado en el país y contaba, entre otros, con un tigre, leones, pumas, un lobo, gatos monteses, zorros, monos, águilas, oso hormiguero, ciervos, llamas, jabalíes y búfalos. Pero no duró mucho, ya que por negligencia y falta de cuidado durante la intendencia de Nicasio Vila, comenzó a decaer hasta desaparecer hacia fines de la década de 1910. Sus pabellones y jardines fueron desmontados y se abrió para continuar con Boulevard Oroño. Pocos años después, en 1915, abrió el segundo zoológico en el interior del jardín de niños Juana Elena Blanco. Era un lugar dedicado a la recreación, a pasear, a disfrutar de un día en familia o simplemente para llevar a los niños y niñas a que conozcan a los animales. Este zoológico duró mucho más, y durante todo ese tiempo encerrar a los animales en jaulas no se consideraba indigno como hoy. Fueron tiempos donde animales irrecuperables ya para la vida en libertad tenían un lugar que intentaba ser un refugio decente de la crueldad humana. Pero basta no más con ver las fotos para ver que aquellos momentos que podían causar algún tipo de alegría hoy producen tristeza. Ver las jaulas con los animales echados, desganados y los aspectos en los que tales se encontraban es suficiente para definirlo como crueldad. El zoológico que funcionaba en el Parque Independencia cerró sus puertas el 31 de diciembre de 1997, lo que originó la necesidad de trasladar a casi 900 animales que estaban alojados allí. María Ester Linaro, quien fuera directora del zoológico los últimos siete años de éste, se opuso al cierre ya que entendía que no existía otro lugar apto para trasladar a los animales, por lo que propuso transformar la lógica del zoológico para que dejara de ser un lugar de entretenimiento y adoptara criterios de respeto a los animales. Sin embargo, desde la municipalidad se decidió avanzar con su cierre, lo que provocó que al poco tiempo se presentara un recurso para conocer el destino de los animales. Se comprobó que muchos habían muerto y que a otro grupo lo habían instalado en un lugar improvisado que funcionaba sobre un basural. Así fue que Linaro creó Mundo Aparte. El proyecto comenzó en el año 2001 a raíz de un convenio por el cual se recibieron en donaciones animales silvestres provenientes de maltrato y abandono, la mayoría perteneciente al Jardín Zoológico Municipal de Rosario. Actualmente, en el predio donde funcionaba el zoológico, funciona el Jardín de los Niños. Lo que fue el zoológico en el parque está rodeado por la Avenida de las Palmeras y la Avenida de Leopoldo Lugones, que fue un escritor, periodista e historiador, entre otras cosas. El Hipódromo Independencia se inauguró el 8 de diciembre de 1901, fecha en la que se celebró la primera reunión hípica. Asistieron más de 3.000 personas, entre las que se encontraban destacadas personalidades de la ciudad y de la época. Su historia comienza un año antes, cuando hacia mediados de 1900, el entonces intendente de la ciudad, Luis Lamas, presentó ante el Honorable Consejo Municipal un proyecto en el que se proponía la creación de un hipódromo para la ciudad. Por otro lado, en septiembre de ese mismo año se fundó el Jockey Club de Rosario. Posteriormente se dicta la ordenanza que cede en arriendo una fracción de lo que iba a ser el Parque de la Independencia al Jockey Club, con el propósito de instalar el hipódromo por el término de 20 años. A partir de ese momento, comenzaron las obras de construcción bajo la dirección del ingeniero Teddy. El hipódromo ocupó un lugar preponderante en la actividad social de la ciudad. Durante mucho tiempo, las celebridades patrias contaron con programaciones hípicas especiales, e incluso en octubre de 1912, el presidente Julio Argentino Roca asistió a una gran carrera. El hipódromo está rodeado por las calles Aníbal Ponce, escritor y psicólogo argentino, y Dante Alighieri, poeta italiano, reconocido por escribir la Divina Comedia. De esta última, se desprende una arteria que se denomina Hugo Cáezar, quien fue gobernador de Santa Fe entre 1949 y 1952. En 1919 se inició la construcción de las tribunas populares, y la tribuna de socios comenzó a levantarse en 1928. Además, para esa época se habían comenzado los trabajos de construcción de nuevas boleterías. En 1941, el Jockey Club obtiene una nueva prórroga por 20 años para administrar el hipódromo Independencia. Para ese entonces, se demuele la tribuna de socios, para construir en su lugar la que en su momento fue la mayor de América del Sur. Durante esta nueva concesión se decide mantener el hipódromo en el Parque Independencia, no solo por su significación barrial, sino también por la mejor ubicación para sus concurrentes. La última tribuna construida es la de Profesionales, comenzada en 1972. Destacados personajes de la historia hípica y social de nuestro país, como el presidente Roca y personajes de la cultura popular, entre ellos Carlos Gardel, visitaron las pistas de este espacio hípico. El Parque de la Independencia tiene varios monumentos, a modo de homenaje o reconocimiento de diferentes personalidades. El monumento a Garibaldi en primera instancia fue instalado en el patio de ingreso de la Logia Amazónica de la Prida 1029 en el año 1895, hasta que en 1906 fue trasladado al Parque Independencia, donde desde entonces persiste. Previo al golpe de estado de 1976, una bomba destruyó parte de este monumento. Después de muchos años, fueron recuperados los trozos pertenecientes al mismo y fue restaurado por un grupo de especialistas. El Pabellón de las Rosas, también conocido como Casa de las Rosas. Era una especie de restaurante, chopería, salón de té, cine y hasta se realizaban funciones de canto y de baile. Todo variaba según la hora en la que funcionaba. Ahora bien, ¿por qué se demolió y en su lugar hay un altar religioso? El Pabellón de las Rosas fue inaugurado a comienzos de la década de 1910. Paralelamente con la inauguración del rosedal en 1915, se puso de moda encontrarse en el rosedal o pasar por el pabellón a tomar algo. En verano, por las noches, se daban ahí funciones de baile y canto en un escenario al aire libre. También, en la confitería La Montanita se instalaba una gran pantalla y se pasaba cine. La gente acostumbraba a tomar alguna cerveza mientras contemplaba estos espectáculos. Era tal la concurrencia al pabellón y al Parque Independencia en general, que se cuenta que había guardianes para cuidar la integridad del lugar. El Pabellón de las Rosas, ya para finales de la década de 1920, había perdido bastante prestigio y se comenzó a comentar que no era bien visto frecuentar el lugar. Porque este espacio que se había proyectado para el regocijo de la denominada en aquellos tiempos, gente decente, en otras palabras, la burguesía de entonces, no se esperaba que fuera copado por orilleros mal trazados y con costumbres bárbaras, términos que expresaban las noticias periodísticas de esos años. De la conocida confitería, que supo ser el centro de reunión de las más importantes personalidades de la época, se empezó a decir que se había convertido en un espacio para el encuentro de amantes y de gente de mala vida. De esta manera, sectores con poder en la iglesia ayudaron a su desaparición, alegando los motivos mencionados. Su solución a estos problemas era demoler el lugar, y así fue. Para alrededor de 1940, el Pabellón de las Rosas fue demolido y pasó a ser solo parte de recuerdos. Actualmente, en su lugar está emplazada la gruta de la Virgen de Lourdes. Actualmente, en su lugar está en la iglesia de Lourdes. El rocedal, conformado por plantaciones de diferentes especies rosales, que incluye pérgolas, esculturas, un lago artificial y la fuente de los españoles, fue inaugurado en 1915, 13 años después que el Parque de la Independencia. Hasta entonces, los usos populares del parque no eran frecuentes, y todavía faltaría un tiempo para que comiencen a hacerlo. Se caracterizaba por ser un lugar de paseo para la alta burguesía rosarina. Desde su creación hasta 1932, el acceso a este paseo fue restringido. Se exigía el pago de una entrada y no se admitía a quienes no guardaran buen aspecto y vestuario. Los dispositivos paisajísticos y decorativos materializaban los gustos de la élite, pero precisamente, esos atractivos fueron los que guiaron los pasos de los subalternos hacia el verde. La diversificación del sistema de transporte y la ampliación del tiempo libre de los sectores populares coincidió con el desmantelamiento de las restricciones para el acceso al rocedal. Otro dato muy particular del rocedal es que aquí, en este preciso lugar, se tomó la primera foto de Ernesto del Che Guevara. Corría el invierno de 1928, cuando Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lynch, padres del Che, paseaban por el rocedal. Aquella tarde, mientras el fotógrafo del parque hacía su trabajo, Celia y Ernesto se fotografiaron junto a su primer hijo, que apenas tenía unos meses de vida. Lleva más de 106 años de historia, y desde su creación hasta la fecha, el rocedal fue y es un lugar de paseo, de atracción, de encuentros, de escenario, entre tantas otras cosas. Lo bordea la calle Solano López, quien fue el segundo presidente constitucional de la República del Paraguay entre 1862 y 1870. En el año 2017, se llevó a cabo una transformación histórica del rocedal, cuando comenzó la plantación de más de 7.000 ejemplares de rosas de 37 variedades distintas. Además, se trasplantaron arbustos para liberar zonas de plantación y se niveló el terreno. Tal vez el monumento más imponente, por su tamaño y ubicación, es el monumento a Belgrano. Está en medio de Bolívar Oroño y lleva más de 90 años de historia. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1928. Esta obra tiene un gemelo en la ciudad de Génova, Italia, la cual se inauguró un año antes que la de Rosario. La fuente de cerámica más grande del mundo. Y está acá, en Rosario, en el Parque de la Independencia. Más precisamente, en el corazón del rocedal. Pero actualmente y desde hace años, se encuentra en un estado lamentable. Inclusive, podría decirse, en un estado de abandono. Por ahora, solo resta seguir esperando y que esta historia no tenga un final más triste que su actualidad. El comienzo de tal se remonta al año 1925, cuando la colectividad española decidió donarla por la conmemoración de unos supuestos 200 años de existencia de Rosario. Algo que suele atribuirse al hecho de que en 1725 el Cabildo de Santa Fe había designado alcalde de la Hermandad para el pago de los arroyos a Francisco de Frías, aun cuando por entonces la villa no existía. En tanto, se trató de un obsequio que dedicaron a Rosario a los hermanos García, unos austrianos que eran dueños de la tienda La Favorita, en nombre de toda la colectividad española. Su diseño y fabricación estuvo a cargo del toledano Juan Ruiz de Luna, considerado uno de los mayores ceramistas de la historia ibérica. La fuente, con un diámetro de 18 metros y una altura de 6, quedó inaugurada el 7 de julio de 1929. El ceramista encargado de ejecutar las 8.000 piezas también trabajó en otra fuente emblemática de Rosario, la del Hospital Español, otra donación de los hermanos García. Desde entonces, la fuente se volvió el epicentro de los típicos paseos que las familias rosarinas supieron habituar por el rosedal. Pero los años pasaron, y víctima de reiterados ataques vandálicos y de la falta de mantención durante bastante tiempo, perdió no solo buena parte de sus azulejos originales, sino también piezas ornamentales completas en volumen. En enero de 2017, se presentó un plan para restaurarla, el cual se estimaba que llevaría un año concretarlo. Si bien los trabajos comenzaron, la obra apenas y llegó a mitad de camino. Quedó abandonada. Desde junio de 2018 que no hay gente trabajando en el lugar y permanece un galpón en el medio del rosedal, que casi cuatro años después sigue esperando. Si bien en junio de 2021 anunciaron que se retomarían los trabajos, solo pusieron un cartel, mientras que sobre la fuente no hubo un solo avance. Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Para! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! A las 4 y 20 de la tarde, se desprendió una taza del juego La Vuelta al Mundo, provocando la muerte de Florencia y Melanie Aranda, dos hermanas de 12 y 14 años. Las hermanas, junto a su familia, tras subirse al juego de la rueda, habían notado por ruidos extraños que algo andaba mal, según declaraciones de la tía que estaba con ellas. Al llegar a uno de sus puntos más altos, la taza en la que se encontraban se rompió y cayeron al vacío desde más de 30 metros de altura. Esto dejó como consecuencia la muerte de las dos pequeñas y también varios heridos, quienes se encontraban con ella en el juego y personas que aguardaban en la fila para subirse. Las pericias confirmaron la falta de mantenimiento que había en el lugar, por lo que poco tiempo después el International Park fue clausurado definitivamente. A pesar de que la familia Aranda quiso encontrar un responsable de esta negligencia, la justicia, sorprendentemente, no halló ninguno. Ningún funcionario, ni empleado o concesionario del parque quedaron ligados al fatal episodio. Posteriormente, al lugar que quedó vacío pensaban convertirlo en la Plaza de las Ciencias, una especie de tecnópolis, aunque el proyecto prácticamente quedó en la nada. El predio lo comprenden las calles 27 de Febrero, Oroño e Isaías Coronado, quien fue intendente de Rosario entre 1927 y 1928. El 15 de febrero de 1967, el Instituto de Derecho de Rosario, en nota elevada al intendente municipal Luis Beltramo, sostuvo la iniciativa de trazar frente a los tribunales provinciales la Plaza del Foro, en oportunidad de celebrarse el 50 aniversario del Colegio de Abogados. Este espacio verde recibe el nombre de Dr. Dalmacio Vélez Arfiel. Asimismo, en la esquina próxima a Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini se ubica un busto de José Manuel Estrada, docente, político, escritor y eminente orador argentino. Esta obra fue inaugurada el 10 de diciembre de 1967, con un acto que tuvo una gran concurrencia y fue presidido por el entonces intendente Luis Beltramo. La obra del escultor José Gervino representa a una mujer junto a sus hijos, parada sobre un globo terráqueo, simbolizando a la Madre Universal. Al momento de inaugurarse, dentro de la esfera se colocaron mensajes para cuando se cumplan 100 años de su inauguración. Pero estos mensajes para los habitantes de 2067 fueron robados a los pocos meses de haberse concretado la inauguración, dejando la incógnita de qué decían. Entre tantos otros, en distintas partes del parque también se encuentran el monumento a Beethoven, a Artigas, la poetisa Rosalía del Castro, al dramaturgo Benito Pérez Galdos, a José Hernández, a Güemes, un homenaje al animal comunitario, a las cooperativas de la ciudad y más. ¡Gracias! ¡Gracias! El Museo de la Ciudad formalizó su creación el 24 de agosto de 1981 y el primer lugar elegido como sede fue una antigua casona de Boulevard Oroño 1540, hoy Escuela Municipal de Música. La creación de un museo que albergara las toneladas de documentos y elementos históricos que los descendientes de antiguos vecinos de la ciudad deseaban donar fue un viejo anhelo de aquellas entidades que deseaban resguardar esta historia de nuestro pasado. La inauguración oficial se efectuó el 18 de junio de 1982 con una muestra de más de 200 fotos del fotógrafo Joaquín Quiabaza. Luego de que en 1985 se inaugure la biblioteca, de acceso al público con documentos de la ciudad, la gran cantidad de material histórico que se almacenaba obligaba a una mudanza. Así fue que el nuevo lugar elegido era la antigua Escuela de Aprendices de Jardinería, emplazada en el Parque de la Independencia, que se había instalado en 1903. Se reinaugura el Museo de la Ciudad en Rosario, algo esperado, ¿no? Yo creo que se ha hecho justicia y aquí, que era la vieja casa de los jardineros, se ha reciclado maravillosamente bien y se lo ha adaptado para que funcione el Museo de la Ciudad. Y bueno, espero que este museo sea un museo vivo donde yo convoco a todas las mujeres y hombres vecinos de Rosario para que incorporen elementos que hagan a la historia y al perfil, a la identidad de la ciudad de Rosario. De esa manera, en 1992 el Museo de la Ciudad abrió su nueva sede en su ubicación actual de Boulevard Oroño en 2300. Meses más tarde, el 14 de septiembre de 1993, se realizaría la inauguración oficial. En el año 2004, en homenaje a uno de los más importantes investigadores del pasado rosarino, pasó a llamarse Museo de la Ciudad Vladimir Mikhelevich, albergando toda la biblioteca personal de este gran historiador y en homenaje a quien supo ser fundador de la Sociedad de Historia de Rosario en 1962 y uno de los principales impulsores de la creación de este museo. Corría el año 1998 cuando Hermes Wiener, entonces intendente de Rosario, realizó un viaje al exterior en el que ve un increíble show de aguas danzantes. Cautivado y sin dudarlo, inmediatamente tomó la decisión. Quería ese espectáculo para la ciudad. Al retornar, no tardó en poner manos a la obra. El sitio escogido fue el centro del ladito del Parque de la Independencia, a poco de cumplir 96 años de existencia. En poco más de seis meses ya estaba todo listo. El acto inaugural se realizó el 28 de diciembre de 1998, con el repertorio exclusivo de Lito Vital y Baglietto, un espectáculo que deslumbraba quien observase. Las aguas danzantes llegaron para embellecer todo el parque, ya que además fueron acompañadas de varios trabajos de remodelación. Y no era para menos. Wiener entendía que el Parque de la Independencia es la vidriera de Rosario. No solo un lugar turístico lleno de atracciones y de historia, sino un espacio que los ciudadanos pueden disfrutar. Pero sus gestiones posteriores aparentemente no lo entendían así, ya que la fuente cada vez fue decayendo más. Basta solo con ver las imágenes para entender que hoy solo funciona una pequeña parte de lo que este video no se ha concretado nada. A pesar de que en los últimos años y actualmente no se encuentra en su máximo esplendor, sin duda se trata de un lugar emblemático. Un sitio que puede ser disfrutado por sus habitantes y una vidriera para el turismo. ¡Suscríbete al canal!